Música Hola amigos, aquí estamos con Pablo Godoy, vocalista de Artois con el cual vamos a charlar sobre el pasado, presente y futuro de su banda Hola Pablo ¿Cómo andas Sergio? ¿Todo bien? Muy bien, contanos un poquito como fue el origen, el nacimiento de tu banda Bueno, Artois se forma más o menos en el febrero de 2007 aproximadamente cuando básicamente nos juntamos con los chicos de la escuela a hacer música y bueno, de un día para el otro surgió hacer covers, boludear y después bueno hacer temas nuestros y cuando vemos que la cosa pintaba más para ser un poco más seria empezamos a poner un poco más las pilas, empezamos a equiparnos y bueno, básicamente es así empezó la banda, digamos juntándonos de amigos de escuela a hacer temas que nos gustaban entre nosotros ¿Cuáles eran las principales influencias de la banda en ese momento? Y me acuerdo que hacíamos temas de Metallica, Black Sabbath hacíamos temas variados, sí, Los Ramones, me acuerdo sí, ese tipo de cosas sí, Metallica, Mega, básicamente eso ¿Y la formación de aquellos años cuál era? Y estaba mi primo Camilo Álvarez en batería Camilo Fernández en guitarra, yo en voz y en bajo estaba Alan Castanino La banda es solinda de Bernal De Bernal, sí ¿Cuál fue la primera edición en CD que tuvieron? La primera grabación La primera grabación había sido primero un demo que hicimos en un estudio de Avellaneda como agro, pero había sido horrible, no nos había gustado, venía a palos y después bueno, lo volvimos a regrabar ahí fue cuando conocimos a Javier que fue nuestro manager durante mucho tiempo y fuimos después al estudio de Jorge Moreno a eso de 2008 más o menos y ahí es donde grabamos el primer EP que se llamó Quisiste hacer Cuando hablás de Javier te referís a Javier Bianchi Javier Bianchi, sí y Jorge Moreno de Serpentor Exactamente, sí Muy bien Actualmente, ¿cuál es la formación de Artois? ¿Y qué es lo que están haciendo? Actualmente estamos formados, bueno, está Matías Sala en batería Juan Francisco en bajo Nacho Cabez en guitarra yo en voz y bueno, estamos en búsqueda de un nuevo guitarrista porque bueno, Camilo se fue por bueno, problemas de... o sea, no por problemas sino que él está interesado más en otro tipo de arte igual quedó todo bien pero estamos probando guitarristas que ya tenemos uno que lo estamos probando ahora así que calculo que en cualquier momento ya empezamos a componer temas con él y empezamos a salir a tocar Artois tiene aparte dos ediciones más en CD ¿Cuáles son esas? Claro, tenemos el primer EP que es del 2008 que bueno, quisiste saber que te conté recién y tenemos un segundo EP que es Del Mundo a Tu Mundo que también lo grabamos en el Quiriquincho en el estudio Jorge Moreno que es del 2010 2010 y ya después sacamos el disco que fue en el 2014 ¿Qué se llama? Ideas Difíciles ¿Qué me podés contar de ese disco? ¿Cómo se dieron las composiciones? ¿Qué diferencia tienen las composiciones primerizas de la banda con respecto a las nuevas? Básicamente, bueno comparar los EP con el disco son dos cosas completamente distintas nuestras influencias al principio básicamente yo hablando personalmente era muy cantar por ahí a lo Conor más que nada por esa onda de Malón, Hermética y después cuando terminamos acá el Sundo EP tratamos de buscar quizás en las composiciones hacer algo más personal algo que sea más nuestro entonces ya bajamos las afinaciones yo traté de buscar un poco más de mi personalidad a cantar y bueno, y las composiciones básicamente fueron así tratando de buscar una personalidad distinta a lo que veníamos haciendo o sea, separarnos de lo que era por ahí hacer un tipo una copia entre comillas de Malón, Hermética hacer esas cosas ¿Cómo ven hoy en día la industria nacional? de las bandas, por ejemplo la difusión y demás y mira, hay muchísimas bandas por suerte muy buenas bandas que eso es bueno pero lo malo es que no hay no hay apoyo de grandes empresas que realmente hagan hacer las bandas lo único que disponen las bandas son los medios independientes las revistas independientes y internet, Facebook básicamente se tiene que es un esfuerzo de después salir a tocar y que sea mucho de boca en boca invitar gente y bueno, es la única forma de hacerse conocer porque básicamente es eso no hay apoyo a discográficas no hay apoyo en nada entonces es muy difícil despegar así es muy complicado básicamente recién me hablabas de la edición del último disco de ustedes ¿cuáles son las influencias más marcadas a la hora de componer por ejemplo? tratamos de buscar algo más más violento tipo una onda más Devil Drive The Amos God Testament no, no tampoco un estilo tan particular o sea vos cuando escuchás el disco escuchás canciones completamente distintas hay temas muy trash hay temas más más heavy como más clásicos hay temas como más groove metal entonces tratamos de que sea que sea un disco variado básicamente yo cuando ocio las letras o sea son de momento o sea de inspiración de lo que sentís de lo que pensás de lo que te pasa cotidianamente ¿qué es eso? una vuelta me acuerdo que estaba mirando la tele y no sé por qué mierda apareció en las pulizuetas guachiturro esas cosas ¿viste? y me indigné tanto que hice un tema que llamó desabastecimiento cultural que habla de todo 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 bueno y así van surgiendo ¿viste? no es que uno quiera hablar es lo que lo sale en el momento básicamente es así muy bien con respecto al último disco ustedes participaron como soporte directo de El Amos God ¿es así? no, no, no de Opet de Opet perdón de Opet no, pero al final se sumó Presto Vivas ¿Presto Vivas? sí ¿cómo se dio esa convocatoria? ¿fue por Icarus Music? ¿por un concurso? claro Icarus organizó un concurso o sea todo el montón de bandas mandaron su material y de los cuales ellos iban a elegir 10 bandas para para cultivos preseleccionadas como para que la gente después vote quedamos entre las 10 bandas por suerte y bueno la gente se copó en votar escuchó el material le gustó y por suerte lo pudimos ganar y bueno pudimos tocar antes que Opet la verdad fue una experiencia increíble ¿y cómo fue esa sensación de sentir que ganaste un concurso para participar de soporte de una banda internacional? ¿qué sintieron? es muy loco vos pensás que las primeras veces que tocamos una banda internacional tuvimos que terminar pagando y después ganar un concurso y tocar gratis de hecho bueno ganar plata como sabés que a lo sumo la verdad que es muy lindo muy lindo sobre todo por la respuesta de la gente más que nada al ser la banda del concurso como ya la gente nos tenía escuchados no es que éramos una banda que desconocía que la gente nos iba a ver entonces eso creo que fue un plus que tuvo quizás la fecha esa donde la gente prestó un poco más atención a la banda ganadora y la verdad que fue increíble fue el estadio group se llenó estaban hasta las bolas lleno de gente y la verdad fue magnífico impresionante ese tal vez haya sido el pico más alto de la banda a nivel popularidad digamos sí yo creo que sí igual no sé si fue el lugar donde tocábamos con más gente creo que la fecha cuando tocábamos con obras con Mago de Oz creo que hubo más gente me parece creo igualmente Artois es una banda que tiene mucho prestigio en el under porque vienen tocando hace muchísimos años y han participado en festivales realmente grandes inclusive en zona sur en los festivales Steel Faces en los cuales hay que recordar a la gente que ganaron muchísimos premios ¿qué recuerdos tenés de aquella época? increíbles o sea me acuerdo llegar a la plaza Lucilo ¿cómo se llama la plaza? San Martín ¿no? Plaza San Martín ahí está ver un escenario impresionante como si fuese no sé el de Mayden River básicamente era un escenario increíble gigante lleno de gente muy buena onda aparte gratis viste ya no fue la verdad que muy bueno y aparte sobre todo haber ganado premios o sea que te elijan como mejor tema mejor banda creo que salió Camilo mejor guitarrista algo había salido la verdad impresionante increíble una experiencia creo que eso no se vive todos los días por eso por eso lo recuerdo con mucho cariño bueno estas cosas te van marcando obviamente y este tipo de shows y de experiencias van construyendo la identidad de no solamente los músicos sino de la banda y como se construye la identidad de Artois es una buena pregunta uno cuando viaja a otra parte remota que por ahí nunca fuiste en tu vida una vuelta tocamos en una ciudad del interior de Buenos Aires que se llama Alberti donde el pueblo son 8 cuadras por 5 o sea te parás en el medio y ves donde termina todo eso y que la gente conozca tus temas que los cante y que te vea decís que locura esto es muy loco y que la gente por ahí venga y te diga que buenos tus temas que me gustan y o sea algo que vos hiciste y que la gente te lo retribuya así la verdad que es una satisfacción enorme y creo que de eso te nutrís constantemente y eso es lo que te hace de hecho seguir tocando es lo que te hace es lo que te hace es lo que te hace para hacer saludos a los demás quería invitar a otro amigo un fuerte de los sofradíos que no lo haces con la mano de pata vamos bien bueno en un ambiente tan competitivo como el de la música heavy como hacen para manejar las cuestiones de la vanidad y los egos en el escenario y bajo del escenario tratamos de no meternos de fijarnos en lo que hacemos nosotros creo que ahí está la clave de evitar todo eso que vos llamás como vanidad egocentrismo pensar en uno y hacer lo que a uno le guste y pasarla bien básicamente es eso pero evidentemente esas cosas existen en el ambiente si no ni hablar ni hablar a todo el mundo le gustaría poder vivir de la música cuesta muchísimo ¿entendés? cuando un amigo saca un disco nuevo lo escucho lo comento lo comparto para que otra gente lo pueda escuchar trato de no caer en eso porque si caes en eso es caer muy bajo no tiene ningún sentido y competir contra eso es básicamente fijarse en uno no hay que fijarse en lo más yo me fijo en mi banda en mis amigos y me fijo en salir a tocar y pasarla bien y conocer nueva gente es eso ¿alguna vez tuvieron que suspender algún show por cuestiones extra musicales? ¿le hace cortes de luz? ¿problemas de transporte? sí una vuelta tuvimos un sorprendente en La Plata casi terminamos las piñas el sonido era muy malo no estábamos escuchando básicamente nada la estábamos pasando realmente mal sí nos bajamos al tercer tema nos bajaba una mierda pero bueno después terminó todo bien o sea después el chabón se pidió disculpas nos invitó a otra fecha gratis pero eso creo que fue la única vez que nos tuvimos que bajar así por un problema extra musical y decime ¿cómo compensás la vida de músico con respecto a la vida familiar el trabajo el estudio y demás? por supuesto lo llevo bastante bien o sea tengo un laburo que me permite hacer lo que hago o sea puedo ensayar todos los días a la hora que quiero estoy mucho tiempo con la guitarra componiendo o escuchando nueva música que eso es muy importante y me tomo mucho tiempo en eso en conocer nuevas bandas en nuevas cosas que aparecen no solo en el metal escucho mucho soda stereo mucho los redondos rock, reggae cosas raras de todo para nutrirme más y bueno y eso lleva su tiempo y por suerte lo puedo tener porque el laburo me lo permite y esta parte bueno no tengo hijos ahora estoy soltero así que tengo todo el tiempo libre y con tanta influencia musical que tenés me enamorabas que escuchás a muchísimas bandas de otros géneros ¿por qué elegís específicamente el heavy metal para expresarte? porque es el que más es el que más me siento cómodo expresándolo o sea tengo una forma quizás de expresarlo en el escenario quizás con mucha energía y por ahí haciendo otro tipo de música no podés regolear los pelos básicamente donde no puedo ser pop y estar regoleando las mechas lo loco eso me lo produce el metal y por eso hago metal porque es lo que me llena lo que me lleva y lo que me hace feliz básicamente o sea ver el público cómo responde aparte mismo la escena la gente lo que te enamora también eso creo que no sé si pasa con otros muchos estilos recién hablabas hablabas de bueno siguiendo con las múltiples influencias estás en un nuevo proyecto ¿no es cierto? claro tengo una banda hace poco empezamos con un proyecto yo básicamente empecé con la idea de hacer una banda banda grunge porque bueno o sea empecé a componer cosas que por ahí no eran del estilo de la puta que lo parió en la bola por el piso el agua esa de mierda bueno empecé a hacer una empecé a componer temas viste que no eran para la banda y tenía tenía varios temas así entonces la idea era bueno armar otro proyecto donde pueda interpretar esos temas grabarlos y poder expresarlos en vivo entonces decidí juntarme con otro amigo más que también tenía más o menos una idea como yo y bueno formamos una banda así media gran John Dally Sin Chains Soundgarden Stone Temple Pilot qué sé yo ¿tiene el nombre de la banda? ah no se llama sí pero todavía no tenemos face no tenemos demo nada o sea recién estamos en plena composición y laburando laburando los temas más que nada para lo que es la grabación del disco o sea queremos empezar a salir a tocar ya con el disco en la mano y con respecto al nuevo trabajo Dark Toys el próximo trabajo Dark Toys ¿qué nos podés adelantar? no te puedo contar no no quiero quemarlo pero pero bueno estamos básicamente estamos elaborando los nuevos temas haciendo riff muchos riff Freddy antes de irse bueno nos mandó una cantidad importante de riff que tenía ideas yo suelo también componer frases que la dejo siempre escritas que después por ahí las puedo utilizar o no y la idea bueno es quizás quizás buscar algún sello quizás tal está por ahí alguna alguna posibilidad de participar en algún sello de acá pero pero tampoco pienso en eso o sea trato de enfocarme en que en lo que yo haga quede bien y yo estar conforme después si hay un sello interesado en editarnos en el material bueno mejor mucho mejor pero básicamente yo quiero estar primero enfocarme en lo que yo expreso que la gente le llegue y ser honesto conmigo mismo cuando lo expreso y cuando esté conforme con todo eso bueno se buscará y si le parece alguien aparecerá y si no aparece nadie mala suerte ¿cómo analizás vos la expresión de algunos metaleros muy popular la del aguante el metal cuando de repente ves en un show que está la mesa de ventas de CDs y ningún metalero se acerca a comprar el disco pero a todos los ves con el vasito de cerveza ¿qué reflexión te mereces respecto? y es una lástima porque es tan lindo tan lindo tener un disco en la mano es una lástima que por ahí la gente no pueda sentir lo mismo quizás porque no saben del esfuerzo que realmente es hacer un disco yo me di cuenta de eso cuando grabé un disco o sea uno no valora el disco propiamente dicho hasta que lo hace es mucho esfuerzo mucho tiempo muchas horas mucho desgaste nosotros para la grabación del disco estuvimos un montón de meses estuvimos íbamos a hacer mezclas y grabaciones por ejemplo entramos a las 9 de la noche y salimos a las 6 de la mañana o sea toda la noche metidos en un estudio o sea mientras todo el mundo estaba de joda nosotros estábamos grabando un disco está bien nos lo pasamos bien pero o sea es un montón de laburo y sacrificio que nos dormíamos ahí en el estudio y realmente lo valorás el disco cuando te cuesta hacerlo y es una lástima como te dije recién pero bueno espero que la gente igual se dé cuenta igual creo que el problema más que nada con eso es la discografía los discos los ponen muy caros para el bolsillo de hoy yo creo que un disco tranquilamente se podría cobrar 20, 30 pesos 40 como mucho y sería accesible y creo que la gente así los compraría más y para ir terminando ¿por qué la gente que te está viendo en este momento que te escuchó en toda la entrevista que te vio en vivo ¿por qué tendría que comprar el último disco de Arturo? buena pregunta calculo que les podría gustar o sea a mí el disco es algo que estoy orgulloso de mi música no es porque me quiera ganar ni a cual el estilo pero o sea uno lo que hace se siente feliz si no creo que no lo hubiese editado y creo que transmite cosas transmite cosas que a la gente le puede llegar a gustar aparte si sos del palo o sea cualquier banda de metal te puede llegar a gustar o sea no solo el motivo que compren mi disco yo siempre el motivo que compren todos los discos de bandas under porque toda su banda under tiene eso alguna pija que puede llegar a aportar a la escena sea mucho o poco siempre algo aportan ¿entendés? y por eso siempre hay que tomarse el tiempo de escuchar un disco entero no solo dos o tres temas por la mitad y nada más porque el disco es una obra completa hay que interpretarla hay que entenderla y yo siempre el motivo no solo con lo mío sino con todas las bandas siempre es muy importante escuchar el disco entero de cualquier banda bueno, muy bien muchas gracias Pablo por estas palabras y gracias a vos por la buena banda no, por nada por favor abrazo